Enrique Esqueda Peluche Caligari 1988 fue un buen año para el americanismo El 3 de julio ganaron su séptima liga derrotando a Pumas Y unas semanas después se imponían al Puebla para conquistar el campeón de campeones Sin embargo en abril de ese mismo año otro acontecimiento sería capital Medular no solo para el América sino para el fútbol mexicano Y es que no todos los días nace un campeón del mundo Delantero voraz, creativo, contundente Nadie dudaba del nivel que podía alcanzar la perla Que debutó en el mítico Zacatepec Pero que se hizo adulto en la ofensiva del América Con un look digno del faraón Antes de que el mundo conociera a Mo Salah Para hablar de su talento quizá baste con decir Que se hizo de un sitio en un ataque dominado Por un tal Salvador Cabañas Más el rol F. Montenegro, Matías Bozo y compañía Campeón del mundo en Perú 2005 Junto con Bela, Giovanni y demás niños héroes Dejando en México a otros delanteros Que en ese momento no más no dieron el ancho en la sub-17 Maduró demasiado rápido Y a sus alas de águila le salieron piernas de gitano Comenzó a llevar su testimonio goleador por todo México Es Quique Esquerra, jugador del América Por favor, más respeto ¿Qué tal Quique? ¿Cómo estás? Bien, profe. ¿Cómo andamos? Jugó en Atlas para Tomás Boy Y en los Tigres del Tuca Se dio el lujo de marcar un triplete en Copa Libertadores Hazaña que lo convirtió en un excéntrico e imprevisto Ídolo de River Plate Cambió la intensidad del volcán norteño Por el letargo caluroso de Veracruz y de Chiapas Pero como aún le quedaba vida en las piernas Y goles en el alma Viajó hasta Polonia para jugar en un club Con nombre de villano intergaláctico Y aún hambriento por lo exótico Llegó al otro lado del planeta Al East Bengal de la India Donde comprobó que nadie es profeta en su tierra Se transformó en una especie de deidad de pelo chino Más sagrada y, acaso, que cualquier vaca hindú Pero ha vuelto Luego de innumerables kilómetros recorridos Enrique Esqueda ha vuelto a México Un auténtico titán del gol Y no uno de mentiritas como los que existen por ahí Bienvenido a la Kings League Américas Jugador número 11 Tú que has jugado por todo el mundo Bienvenido al equipo más importante de la Kings League Y del mundo Bienvenido al Peluche Caligari ¡Gracias! 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 ¡Gracias!